Hola aquí tiene una lista con las 18 frases más usadas en idioma inglés y su traducción al español. Deja un comentario y un me gusta. Gracias. Hola. Hello. Adiós. Goodbye. Por favor. Please. Gracias. Thank you. Lo siento. I'm sorry. Disculpe. Excuse me. ¿Cómo estás? How are you? No sé. I don't know. Te quiero. Te amo. I love you. ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? Tengo hambre. I'm hungry. Tengo sed. I'm thirsty. Estoy cansado. I'm tired. Estoy feliz. I'm happy. Estoy triste. I'm sad. Hasta luego. See you later. Te amo. Gracias por ver el video.